¿Por qué le llamamos represión? Por esto, se le llama reprimir a contestar con violencia una manifestación pública. Y eso fue exactamente lo que pasó, además de manera premeditada. El hecho de que estuviera preparado un contingente de mujeres para esperar una manifestación también de mujeres, evidencía que el municipio sabía perfectamente qué esperar y lo que planeaba hacer. Sin embargo, lo peor vendría después. Y es que el presidente municipal dijo que este era un actuar propio del Estado de Derecho. En el mejor de los casos, el alcalde no conoce el significado de esa expresión y por eso la utilizó. En el peor, sí lo sabe y simplemente mintió. En ambos escenarios, está equivocado. Un Estado de Derecho no se mide por la cantidad de manifestantes que tus elementos de seguridad puedan detener, sino por la cantidad de asesinos, violadores, acosadores y corruptos que puedas procesar. Y es más, vivir en un Estado de Derecho va más allá todavía. Por esto, es muy peligroso que las autoridades le llamen bueno a lo ilegal, porque el reclamo por justicia siempre será legítimo y la represión siempre será una traición a la ciudadanía y una transgresión a la ley suprema, la Constitución. Al final del día, más de 25 personas que pintaron unas letras y una caseta pasaron la noche en Cepol y mientras los asesinos y los ladrones descansando a pierna suelta en su casa. En medio de las crisis, las personas y las instituciones muestran lo que son. Y en medio de la crisis de seguridad que vive la ciudad, el municipio ha demostrado que es capaz de aprender manifestantes, pero no delincuentes. Cuando un gobierno reprime es porque se sabe débil, incapaz de resistir una crisis más. Por eso le urge mostrarse fuerte. Pero jamás habrá ninguna fuerza en atacar a tu población. Y es que aunque el municipio quiera ser la grandeza de Guanajuato dentro de la grandeza de México, ya vimos por sus acciones que en realidad no lo es. Soy Marcos Vaquero Rull. Sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.